¿Cuántos jóvenes aquí se han independizado hace poco? ¿O están en proceso? ¿O quieren? ¿O tienen en mente un futuro? Vale, vale. Bueno, hay algunos, ¿no? Bien. Pues he hecho un tema al respecto. Mi... ¡Uh! Han cambiado las luces y todo lo guay. Mi, mi, mi... Es un sol, calla. Mi, 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 mi... Vives con tus padres y estás harto ya. No tienes dinero, pero te da igual. Quieres independizarte. Y así desmoralizarte. El alquiler cuesta un riñón. El piso de asquito no te cabe nada, pero tú eres feliz porque en el anuncio ponía que es un loft. Y queda muy bien decir que vives en un loft. No te caben muebles, pero vives en un loft. No recibes visitas, pero vives en un loft. Primado, timado, pero en un loft. Primado, pero en un loft.